¿Qué tal amigos? Compaño Android, Surcuper de YouTube ¿Qué tal amigos? En esta ocasión trabajando con el Samsung Galaxy S5 Les voy a traer la forma de cómo se root Este método que voy a usar es válido Para todas las variantes del Galaxy S5 La versión internacional, la versión octa-core Y todas sus variantes americanas Digo que el método más no el mismo software Lo primero que voy a enseñarles es que Vamos a preparar el tema con respecto al equipo Lo primero que deben hacer es Requisitos es tener los drivers instalados Y para eso se requiere haber instalado por lo menos Keys y haberlo conectado una sola vez Pero antes de conectarlo Como repito, lo primero que necesitan es activar el modo Las opciones de desarrollador Que se activa en los ajustes del teléfono Acerca al dispositivo No vamos hasta el número de compilación Presionarlo tantas veces como sea necesario Hasta que te diga que ya eres un desarrollador Seguido de esto, vamos a tener las opciones de desarrollador Tenemos que tenerlo activado Y también tener activado la operación USB Que es lo que estamos apreciando aquí ¿Sí? Luego de eso ya habríamos terminado Con respecto al teléfono Y vamos a tener que A ver, conectar nuestro Galaxy S5 Al Keyes Yo tenía aquí es 2.6 Si mal no recuerdo Cuando lo conecté Me dijo que no era compatible Así que solo se actualizó Aquí es 3.0 Fue de manera automática Simplemente le das a aceptar Aceptar Y listo Se va a actualizar Ok, entonces ahora nos vamos a dirigir Al link que lo voy a dejar en la descripción de este video Estamos acá en el Samsung Galaxy S5 En el desarrollo de Android original De la mano del desarrollador Chimefire Ustedes ya conocen su gran trabajo Acá nos dice que es El autorroot para el SMG900 Y le pone un asterisco Porque está disponible para todas sus variantes ¿No? Acá nos dice que nos va a instalar El superusuario de la aplicación Y tanto los códigos binarios ¿No? Y el stock recovery Que es lo que va a instalar O mejor dicho Que no lo va a tocar ¿Ok? Vamos a dirigirnos hasta la segunda o tercera post Donde nos indica acá Cuáles son las instrucciones Yo los voy a hacer de una manera gráfica Ustedes van a ver que es lo que voy a realizar Y en el siguiente post Van a ver ustedes acá los archivos a descargar Ustedes van a poder aparecer aquí Las diferentes versiones de Galaxy S5 G900F HM R4 T P T1 Y B8 Cada uno correspondiente A una determinada región O una determinada operadora ¿Sí? Entonces acá tienen que ser cuidadosos Ustedes tienen que descargar El archivo correspondiente a su equipo S5 Lo pueden saber de tres maneras En la parte de atrás de la batería Ahí dice que modelo de S5 tienen Si no lo ven en la caja donde lo han comprado Y si no tienen ni la caja Ni quieren sacar la batería de su equipo Pueden bajar la aplicación CPU-Z Ahí también les indicará que modelo de S5 tienen Correspondiente ustedes van a bajar El archivo que corresponde Repito a cada uno de la versión o variante de su S5 Y listo En esa descarga Ustedes van a poder apreciar aquí Que se les va a descargar un archivo De la siguiente manera Que se llama Es un archivo TAR Que está comprimido CFROOT Y yo he bajado la SMG900M Ustedes lo van a tener Que descomprimir Y van a Es necesario descomprimirlo todo Disculpen Es necesario descomprimirlo todo Para que puedan Funcionar el loading Ustedes van a tener que ejecutar Odin Ya todo está descomprimido Y listo Acá vamos a ejecutar Odin 3.07 Aunque hay una versión de Odin más moderna El desarrollador nos ha incluido Esta versión de Odin en el paquete O archivo RAR Archivo comprimido Así que vamos a hacerle caso De recomendación del desarrollador Y vamos a Usar el Odin que nos ha recomendado Listo Entonces vamos a repasar acá Las opciones que están ya marcadas Por lo que veo No se pueden modificar Solamente tiene que estar marcado Auto Reboot Y FRC Time Todo lo demás desmarcado Despalomeado Sin check Como gusten Acá vamos a poder ver Que solamente se puede presionar El botón PDA Lo seleccionamos Nos manda un explorador de archivos Y simplemente va a reconocer El archivo que puede ser usado En Odin Que en este caso ya está descomprimido En el archivo que ustedes han descargado Correspondiente a su versión de S5 Entonces simplemente le damos a abrir Y listo Acá ya a partir del 3.07 Me parece que toma un tiempo Para poder Comprender el archivo Y verificar que es correcto Entonces está bien descargado Y listo Nos aparece ya todo Entonces ahora Ya no necesitamos Ya trabajar nada en la PC Y ahora sí Vamos a tener que trabajar Solamente con el equipo Ahora ustedes tienen aquí el equipo Ya recuerden que ya les dije Que tiene que estar La deporación USB Y las opciones de desarrollador activado Así como haber Así como haber conectado aquí Aunque sea una sola vez Para que se sincronice Y tenga los drivers instalados Luego de eso Ustedes ya tienen apagado el equipo Lo que van a hacer ustedes Es presionar el volumen Arriba El botón Home Y el botón Power Los tres A la misma vez Entonces ustedes van a presionar Perdón Volumen abajo Botón Home Y botón Power Los tres a la misma vez Presionamos los tres Y listo Vamos a entrar al modo Download Bueno en realidad Esto es una advertencia Que nos dice Que si ustedes quieren continuar Volumen arriba Y si quieren ustedes desisten Volumen abajo El teléfono se va a reiniciar Sin haber hecho ningún cambio Sin ningún peligro Entonces nosotros vamos A volumen arriba Y acá ya estamos en modo Download Acá ya con toda su seguridad Nos dice el nombre del producto El estado binario Y obviamente el estado Que es oficial Y también tenemos El NOX Que es para el tema De la garantía Quiero hacerles recordar que En este procedimiento No hay marcha atrás Ok Por lo menos hasta ahora No hay manera De como revertir El contador De NOX Así que esto Es bajo su propio riesgo Y entonces Es lo que quiero advertirles Para que lo tengan claro Entonces ya no solamente Nos queda Nada más que conectar El equipo Ya puesto En esta imagen Con lo cual Conectarlo al CPU Entonces voy a hacer La conexión Como pueden apreciar Acabo de conectar Mi equipo S5 G900H A mi CPU Entonces Quizás puede tardar Un momento En reconocer El software Del dispositivo Recuerden que Tiene que aparecer O tiene que ser reconocido Por Odin Recuerden que también Tiene que Esto demora en cargar El Odin También demora en reconocer Y listo Acá ustedes pueden apreciar Que ya ha sido Conectado de una manera exitosa También dice que Está instalando el software Demora una vez A pesar de que ya me dijo Que está instalado el software Otra vez me arroja Que está instalando el software Y ahora recién Vemos que se ha prendido La luz Del casillero Con un número aleatorio Que no tiene relativa importancia Y acá nos dice Que un equipo Ha sido adherido Entonces con esto Ya estaríamos listos Para proceder A hacer root En nuestro Galaxy S5 Cualquier variante Recuerden Repito nuevamente Que tiene que ser Correspondiente a su versión El archivo Que está en la página De Chimefire El desarrollador Entonces ya Teniendo todo listo El archivo listo Odin conectado Con los trámites instalados Ya reconocido también Odin Conectado al equipo Simplemente le damos Al botón Start Y esto clásico En el root De la familia Galaxy S Eso no demora Más de 30 segundos Esto es inmediatamente Listo Ya va a terminar Hasta que nos diga Reset O que nos diga Pass Ya dice que ha sido removido Ustedes han escuchado El sonido De la computadora Que ha dejado De reconocer Que ha dejado De reconocer Odin Y listo Simplemente que Me apareció Una Una Unas letras De las letras rojas Perdón Con el icono de Android rojo Y las letras Ahí trabajando De Chimefire Que está haciendo El trabajo del root Del Galaxy S5 Entonces estoy haciendo Esto en primera No tuve la idea De descargar El root checker Y enseñarles Que no estaba Roteado antes Sin embargo Ahora ya es root Entonces lo primero Que vamos a hacer Para comprobar Lo que acabamos de hacer Es como siempre Primero Es conectar al wifi Acá nos dice Que son pequeñas recomendaciones Del Galaxy S5 Que el tapa está bien cerrado Eso es lo que siempre aparece Y listo Vamos a hacer Lo que les había mencionado Vamos a bajar El root checker Para verificar Que acabamos de retirar El teléfono Mientras esto se va instalando Le damos a instalar Le damos a aceptar Listo Lo dejamos ahí Nosotros vamos a verificar Que el super usuario Así instalado Aquí tenemos abajo Super usuario Super user Y listo Entonces ya Vamos a poder apreciar De que se ha instalado El root checker Parece que ha habido Un pequeño retraso Ahí está Ya está instalándose Y listo Lamento A veces el cambio De cámaras O de vistas Sino que El cable que ahora tengo Es un poco más corto Dice que Root checker Su versión Punto tanto Nos está diciendo Los cambios Le damos a ok Y listo Dice que tenemos Que El número de modelo O versión O variante De Galaxy S5 Y lo vamos a verificar Root Como recuerden Que es el primer root A veces se demora un poco Listo Ya tenemos acá La ventana emergente Que nos dice Permiso de super usuario Y le damos a permitir Y listo De esta manera Ya tenemos Nuestro dispositivo Ya roteado Dice Felicitaciones Y que ya eres root Recuerden que esto También puede hacerse De la siguiente manera Asterisco Michi 1234 Michi Y listo Entonces se tiene que ejecutar De igual manera Esto Que en mi video De como rotear Android 4.4.2 Para el Galaxy S4 Que nos dice Que Samsung Nux Ha detectado Y dice que esto Puede limitar Las propiedades Del root Si Entonces Se va a intentar Deshabilitar el Nux Le damos a aceptar Y listo El super usuario Está deshabilitando Nux Y nos dice Que esto fue Totalmente exitoso Le damos a aceptar Y listo Ya tenemos Nuestro Galaxy S5 Roteado Válido Para todas las variantes Recuerden que tienen que bajar El archivo correspondiente Para su modelo Ya les he dicho Las tres maneras Que pueden ver Que modelo de Galaxy Tienen O que variante Y listo De esta manera Ya tienen su dispositivo Samsung Galaxy S5 Roteado Y con el Nux Desactivado O deshabilitado Como ustedes Prefieran llamarlo Entonces yo espero Que este video Te haya servido Que este video Te haya ayudado Te haya orientado Si fue así Regalame un me gusta Comparte este video Recuerda que estoy presente En Google Plus En Twitter En Facebook En la página Samsung Galaxy S3 Comunidad Latinooficial Así como en la En el grupo Ando y Latinoamérica Ok Entonces hasta que Voy a dejar este video Yo soy Muisel Luna Desde Lima, Perú Muchas gracias 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 Gracias